Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo. Durante estas próximas media hora vamos a estar conversando con especialistas en el área económica que en estos momentos están bien activos en Costa Rica, donde las elecciones, la segunda ronda electoral, ya está prácticamente preparada. El tema económico también preocupa en Costa Rica de cara a este balotaje del primero de abril. Estas votaciones se realizan mientras los diputados de la Asamblea Legislativa profundizan la discusión de una reforma fiscal que busca sanear las finanzas públicas, mientras los equipos económicos de los partidos que disputan esta segunda ronda van delineando sus objetivos de llegar a la presidencia para el periodo 2018-2022. Vamos a verlo. De cara al primero de abril, tanto Carlos como Fabricio Alvarado buscan convencer a los votantes costarricenses y para eso el abordaje del tema económico y las propuestas de los integrantes en esta materia son muy importantes. Para el aspirante a la vicepresidencia por el oficialista Partido Acción Ciudadana PAC, su propuesta económica busca darle un tinte más social y orientado a la gente. En concreto, buscan el desarrollo de las comunidades rurales por medio del componente económico y con esto combatir la pobreza en esta nación de Centroamérica. Nuestra propuesta en realidad está centrada en el bienestar de la gente y tomando las medidas necesarias para generar una estabilidad, tanto la estabilidad de la moneda como la estabilidad de las finanzas públicas, tomando una serie de decisiones que tienen que ver con el poder legislativo y otras en el poder ejecutivo. Desde esta toda la política prometen que desde el primer día que lleguen a la Casa Presidencial buscarán desentrabar trámites en el aparato estatal costarricense, pues para la candidata a la vicepresidencia del PAC ellos no están improvisando una propuesta económica. Hay una serie de planteamientos concretos relacionados con el aumento de oportunidades de empleo a una cantidad importante de la población que hoy está fuera de los mercados de trabajo justamente porque no tienen una parte de los conocimientos que hoy se necesitan de manera importante como inglés, tecnologías, etc. Principalmente la certeza de que no estamos improvisando. Tenemos una propuesta, cuando se tuvo una propuesta se buscaron en las mejores mentes para que participaran en ellas, una propuesta conjunta y al lado del frente tenemos una suma de personas que probablemente en algún momento nos presentarán cuál es la hoja de ruta que pretenden llevar al país. Mientras que desde el bando ganador de la primera ronda de votaciones del pasado 4 de febrero les hablamos del Partido Restauración Nacional, algunos de sus integrantes han adelantado algunas de sus ideas en el plano económico para proyectar el desarrollo de Costa Rica. Precisamente uno de sus integrantes, el economista Gerardo Corrales, dice que una de las prioridades es demostrar que Costa Rica tiene credibilidad con los organismos internacionales. Yo creo que es importante en la nueva administración recuperar la confianza, poder demostrar que Costa Rica tiene credibilidad. Estamos avanzando con el tema del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero sabiendo que eso no es suficiente, dado que el déficit fiscal se ha disparado casi al 7% y el ajuste que hay que hacer es más significativo, sobre todo en la parte de los gastos. Para Corrales es importante atacar las debilidades fiscales y de recaudación que tiene esta nación centroamericana en un entorno en el cual la Asamblea Legislativa discute una reforma fiscal que plantea que el impuesto al valor agregado o IVA se mantenga en un 13%. Hay que entrarle muy fuerte al tema de la eficiencia, al tema del control, de la evasión, de la delusión, al tema de la digitalización de las compras públicas para darle trazabilidad para poder negociar incluso mejores condiciones de precio por compras en volumen. Tenemos que mejorar la productividad. Recordemos que en los últimos días ambas todas las políticas han recibido la adhesión de algunos integrantes y candidatos presidenciales de agrupaciones políticas que disputaron la primera ronda de votaciones el pasado 4 de febrero. En cuenta, integrantes de los partidos tradicionales, es decir, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana para unos comicios en los cuales más de 3 millones de costarricenses irán de nuevo a las urnas el 1 de abril para elegir a su próximo presidente para el periodo 2018-2022. Bueno y precisamente tenemos vía telefónica al señor Gerardo Corrales en estos momentos, a propósito, lo vamos a consultar. Señor Corrales, bienvenido a nuestro programa al cierre y hoy estamos viendo también la expectativa que se tenía sobre el programa de gobierno del candidato Fabricio Alvarado. ¿Qué nos puede decir de este programa de gobierno en el área económica, señor Corrales? Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el señor Fabricio Alvarado, nuestro futuro presidente, hizo hoy la presentación del programa 2.0. Por cuanto se trata de una ampliación del programa inicial que ya Restauración Nacional había presentado y en la materia económica pues lo que estamos planteando es una reactivación económica con estabilidad que pueda incorporar a los sectores especialmente de las zonas rurales que sufren hoy de tasas de desempleo abiertas sobre todo en las poblaciones juveniles de más del 30%. Para eso se está planteando recuperar la confianza, la credibilidad tanto del inversionista extranjero como del inversionista local en alianzas público-privadas para ejercer tanto obra pública como para ejercer también inversión privada. Lamentablemente recibimos el país en condiciones críticas que este gobierno de acción ciudadana lo ha dejado con un déficit fiscal que si no se hace nada alcanzaría niveles de prácticamente el 8% el Producto Interno Bruto y con un financiamiento total respecto al PIB que estaría superando casi el 60%. Situación que nosotros pensamos atacar no solamente a través de la vía de los impuestos transformando el impuesto de ventas en un impuesto de valor delegado y algunas modificaciones de renta sino también con regla fiscal, con gobernabilidad fiscal y con una política austera en el manejo del gasto y a su vez aprovechándonos de todos los temas tecnológicos, plataformas virtuales que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos así como también las compras. Fíjese señor Corrales, usted decía recientemente que solamente esto de fortalecer las finanzas o también de impulsar lo que sería una reforma fiscal no es suficiente para acabar con el déficit fiscal. ¿Qué necesita entonces Costa Rica para disminuir, para atacar, para evitar que las arcas del Estado se puedan declarar en quiebra en un próximo gobierno? Bueno, lo más importante como usted dice en este momento es poder parar el desangre los que hemos trabajado varios años en la vida práctica sabemos la importancia que tiene un buen manejo del flujo de caja una buena planificación financiera lamentablemente no ha sido este el caso los servidores públicos, los pensionados sufren hoy de saber si la próxima quincena les pagan o no les pagan y esa es la primera acción poder atacar el problema del flujo de caja el fortalecimiento de las finanzas públicas nos daría eso alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto y por la vía de la reactivación económica, generación de empleo y por la vía de control del gasto andaríamos buscando el otro 2% necesario para que el país vuelva a obtener el grado de inversión internacional que perdimos en esta administración. Señor Corrales, ¿qué le pide el candidato Fabricio Alvarado? ¿qué le piden los propios costarricenses en materia económica? Lo que le piden es liderazgo lo que le piden es ejecución lo que le piden es confianza, credibilidad humildad de poder escuchar a todas las distintas instancias y poder él como líder tomar las decisiones más oportunas más adecuadas en conjunto con el sector productivo que es la única forma de sacar al país del atolladero en que nos han dejado. ¿Y cómo le podemos decir también a los ciudadanos, a los costarricenses que entonces Fabricio Alvarado sí tiene en sus manos la opción de reacomodar la economía de Costa Rica? Bueno, porque ha sido una persona transparente ha sido una persona con experiencia en materia legislativa en materia de negociación política está demostrado que no se puede hoy gobernar solo se requiere un gobierno de unidad nacional él fue el primero en decir que crearía un gabinete multipartidario y a su vez con las distintas alianzas políticas históricamente creo que es la primera vez que se podría tener no solamente mayoría calificada perdón, no solamente mayoría absoluta sino también calificada en el Congreso de la República para aprobar una serie de leyes fundamentales. Señor Corrales, su llamado entonces a los costarricenses a que acudan independientemente a ejercer su derecho al voto este domingo. Sí, vivimos en una democracia somos la democracia más antigua de Latinoamérica tenemos una libertad tenemos un derecho pero también una obligación de ir a las urnas entonces con independencia al pensamiento político yo invito a todos los costarricenses que se hagan presentes este próximo domingo a ejercer su derecho pues en otros países del mundo desearían los ciudadanos tener esta posibilidad y no podemos nosotros quedarnos al margen. Bueno, muchas gracias, señor Corrales. Con mucho gusto, a la orden. Gerardo Corrales es miembro del equipo del área economía el equipo económico del candidato del partido Restauración Nacional en Costa Rica Fabricio Alvarado. Amigos, con esta información vamos a hacer una pausa pero recuerden que hoy estamos analizando este tema el plano económico las perspectivas económicas de Costa Rica de cara a un futuro cambio presidencial en las próximas horas. vamos a una pausa y en breve volvemos con más Al Cierre. Amigos, bienvenidos a esta parte del programa Al Cierre hoy analizando a fondo el proyecto y los planes de gobierno en el área económica que tienen los 12 candidatos que van a la segunda ronda electoral para las elecciones presidenciales en Costa Rica este primero de abril. Con nosotros está la candidata también a la vicepresidencia la diputada Epsi Campbell está con nosotros para hablar un poco señor Alexi bienvenida gracias por compartir estos minutos con nosotros y importante hablar de cuál es la propuesta que tiene el partido de acción ciudadana el candidato Carlos Alvarado en relación a este problema tan grave y uno de los problemas principales que tiene actualmente Costa Rica que es el déficit fiscal. Bueno, nosotros hemos planteado una serie de medidas en la propuesta de gobierno nacional gobierno nacional implica un acuerdo que hemos establecido en primera instancia entre Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa y entonces donde se incorporan una serie de medidas más de 10 las primeras tienen que ver evidentemente con el tema que tenemos en sede legislativa que es la aprobación de la ley de solidaridad una ley que nos da un piso en materia de ingresos y de gastos y que nos permite tener un respiro sobre la situación actual eso implica el IVA una pequeña reforma al impuesto sobre la renta pero además incorporamos algunos temas relacionados con el gasto en materia de gasto nos comprometemos a no aumentar el gasto corriente aquel que no tiene que ver con inversión más allá de un punto 85 del crecimiento del producto interno bruto lo que nos va a permitir ir generando una serie de ahorros en esa materia lo otro es el compromiso de aprobar la reforma constitucional sobre regla fiscal al igual que la reforma legal en materia de reglamento que le pone restricciones a los diputados y diputadas de aprobación de leyes con gastos que no están directamente financiados con fuentes de ingreso claramente identificadas lo tercero lo cuarto estamos planteando un tema de fortalecer el tema de la evasión y la ilusión se han generado una serie de planes que ya están en marcha pero otros que deben de fortalecerse con respecto a aumentar la capacidad de recaudación e identificar aquellos que no están pagando sus obligaciones quería preguntarle hace unos segundos dijo que planes que están en marcha ¿qué tanta paridad tendrán los actuales programas que mantiene el presidente Luis Guillermo Solís con ese plan de gobierno que tiene el candidato Carlos Alvarado ¿hay algún seguimiento o prácticamente se podrían en las próximas horas ir cada uno por su lado? En materia estoy hablando específicamente de la materia de aumento de la recaudación en los últimos años se ha aumentado sustantivamente la recaudación y creemos que debemos de continuar en la misma línea afinando los mecanismos para mejorar e identificar a aquellos que no están pagando hay que avanzar absolutamente en materia de factura electrónica tenemos que fortalecer los controles en las aduanas en donde evidentemente hay una gran cantidad de recursos que está perdiendo el fisco y en ese sentido es que tenemos que mirar los programas en materia de empleo público hay una disminución de cualquier aumento en empleo público y el congelamiento de aquellos sectores donde las plazas no sean indispensables para el cumplimiento de los programas además de que vamos a terminar de consolidar un proceso que es fundamental que es el proceso del sistema de compras únicos del Estado que permite realmente evitar que una gran cantidad de recursos se esté infiltrando hay esperanza por ejemplo actualmente en el pueblo costarricense que la propuesta que ustedes están manejando que podría llevar a Carlos Alvarado a la presidencia podría ser como una especie de tabla de salvación para la economía del país como explicarle por ejemplo al costarricense preocupado y que tiene que en las próximas horas definir su voto que la propuesta económica del candidato que ustedes representan del partido de acción ciudadana de todas las alianzas que tienen del propio Carlos Alvarado si puede ser la salida bueno es la salida porque hemos tomado los tres ejes que son fundamentales para tomar para avanzar y es pensando justamente en el costarricense medio es pensando en esa persona que si se continúa por una ruta en donde tenemos muchos años de estar evadiendo la responsabilidad de tomar algunas decisiones en materia tributaria y en materia fiscal de crecimiento económico también resulta que los más perjudicados son las personas que viven de su ingreso que viven de su pequeño negocio que viven de la actividad económica que realizan porque uno de los elementos más importantes es que el nivel de financiamiento que hoy se está obteniendo por parte del Estado hace más cara le permite tiene perdón como resultado que las tasas de interés suban suben las tasas de interés y entonces sube toda la posibilidad de financiamiento que tienen las familias y se resuelve la crisis y el déficit digamos nosotros esta propuesta que es una propuesta absolutamente seria con un equipo muy serio nosotros primero hicimos una propuesta conjunta se la presentamos a la ciudadanía esta propuesta va a sacar al país de una situación de una eventual crisis que queremos no llegar ahí digamos la responsabilidad que se tiene cuando uno tiene que gobernar es tomar las decisiones en el momento antes de la de la crisis para que quienes son los que más mal están no paguen las consecuencias de manera que yo si creo que caminando como vamos caminando que con esta propuesta que tenemos profundizando la recaudación trabajando en temas de disminución del gasto y pensando en gasto a futuro en términos de pluses salariales que queremos efectivamente garantizar derechos adquiridos pero pensar en el futuro de no seguir comprometiendo los ingresos del Estado como se han comprometido que la gente puede tener confianza que el país va en la ruta correcta muchas gracias candidata gracias por esa participación y por todas esas luces que nos dio un poco para aclarar el panorama y como le decía que son los costarricenses los que toman la decisión de verificar cuál entonces sería la propuesta más acertada muchas gracias Exy Campbell ella es candidata a la vicepresidencia por el partido Acción Ciudadana estuvo conversando con nosotros estos minutos en esta nueva edición de Alciere amigos vamos una pausa pero en breve volvemos con más Amigos en esta parte final de nuestro programa de análisis informativo Alciere acá en C24 hoy hemos analizado lo que tiene que ver con el paquete de gobierno los planes de gobierno en materia económica de los dos candidatos ya de cara a la segunda ronda electoral por la silla presidencial en Costa Rica a esta hora para analizar en profundidad lo que contienen estos dos planes de gobierno las dos propuestas de gobierno de los diferentes candidatos recibimos al especialista en finanzas internacionales Daniel Suchar Hola Gustavo muchas gracias por la invitación Daniel necesario preguntarte en estos momentos cómo se ven cuáles son las perspectivas de estas elecciones en Costa Rica sobre todo para que estos candidatos hayan respondido a una variable exigente en los actuales momentos que ha acaparado lo que tiene que ver con la preocupación de los costarricenses y es el déficit fiscal que afecta las finanzas del Estado Bueno con el tema de las elecciones bueno prácticamente estamos a escasos días de tener la segunda ronda electoral en Costa Rica y bueno prácticamente hay un empate técnico hay diferentes encuestas algunas dan un poco más ventaja a otros pero prácticamente los dos candidatos tanto Fabricio como Carlos Alvarado convergen en un empate técnico donde lo más seguro es que la abstención este domingo es la que puede ser la que vaya a inclinar la balanza y vaya a favorecer a un Alvarado o al otro el tema acá es que en la primera ronda electoral hubo prácticamente más de 30% de abstencionismo y lo que se vislumbra con un domingo de resurrección como el día de la segunda ronda prácticamente podría estar incrementándose esa esa cifra entonces por supuesto que ahí más allá de los ruidos que se pueden haber en redes sociales o en medios de comunicación con el tema de Carlos o Fabricio Alvarado la verdadera el verdadero examen creo yo va a ser este domingo de resurrección donde vamos a ver cuántas personas van a ser los votos sólidos los votos duros de Carlos y de Fabricio más aquellos indecisos que van a tomar una inclinación electoral por la torta política que los tuvo que haber convencido a lo largo de una gran cantidad de debates que en realidad ha sido ya sofocante la cantidad de debates que hemos visto no muchos han contribuido adicional a lo que ya hemos visto en los planes de gobierno tanto originales como los planes que hasta hoy ya han entregado ambos candidatos siendo Carlos Alvarado alguien que lo entregó mucho antes que el de Fabricio ahí convergen algunas métricas importantes pero lo que sí está claro Gustavo es que definitivamente el examen final va a ser este domingo donde esperemos que la gente vaya a votar en masa y que se devuelva de sus vacaciones de esta Semana Santa y que puedan realizar su sufragio pertinente hablar de cada uno de estos planes de gobierno comenzamos con el candidato presidencial por el partido Acción Ciudadana Carlos Alvarado claro con mucho gusto Gustavo en el tema de Carlos Alvarado Carlos Alvarado presenta un programa de unidad con la gente con algunos protagonistas importantes de la unidad social cristiana como son Rodolfo Pisa Edna Camacho y algunos economistas que se le han venido a sumar a su a su equipo también ha habido integraciones de otros partidos que al igual que Fabricio ahora lo conversamos también más adelante también fue algo multidisciplinario y multipartidario en el caso de Carlos a métricas como bajar el déficit fiscal a 3 puntos porcentuales 0,75 interanual tenerle un límite a el el tema de la deuda no se pueden emitir deudas por más del 20% del saldo que se tiene y también enterarse de que el presupuesto nacional no puede superar el 85% del incremento del Producto Interno Bruto Interanual de Costa Rica para darles un ejemplo si Costa Rica va a subir 3 puntos porcentuales para un año el crecimiento de ese presupuesto no puede ser por encima de 2,55 entonces son métricas muy duras muy interesantes son muy importantes son mensajes que a lo largo de la contienda electoral han bajado un poco la incertidumbre en el ámbito electoral y que por supuesto a niveles de calificadoras de riesgo las mismas han emitido comunicados importantes diciendo que hasta que no se tenga un nuevo presidente en Costa Rica no van a emitir ningún tipo de opinión al respecto entonces yo creo que estas calificadoras que en algún momento hemos conversado ahí en estudio rebajaron degradaron de estable a negativo la posición de Costa Rica posiblemente a partir del 2 de abril o la segunda quincena de abril estaremos viendo algún tipo de reclasificación esperemos que para mejor porque eso es lo más importante en el tema de Carlos para terminar la intervención ha sido muy enfático en poder tener equipos multidisciplinarios donde tanto las tendencias políticas de izquierda como algunas tendencias liberales de derecha se han unido tal cual recordándonos algunos pasajes importantes que suceden en Europa donde las coaliciones son muy importantes lo vimos con Alemania lo hemos visto con Francia entonces digamos que el trabajo que ha hecho Carlos Alvarado ha sido más puntuando o enfocándose a coaliciones más que ser egoístas en lo que era la fundación natural del partido social el partido de acción ciudadana disculpen el PAC ahí en Costa Rica de todas formas mantiene algunos personajes importantes como Tom Solís y como Epsi Campbell dos íconos del partido de acción ciudadana entonces digamos que ha sido bien garante de colocar tanto a su gente como integrar a otras personalidades del ámbito no solamente económico también social político y de algunas otras otros rubros y otras ramas que son importantes para esta contienda electoral le preguntamos a Daniel Sucher especialista de finanzas internacionales también por que ofrece el paquete en el área económica el paquete de gobierno del candidato Fabricio Alvarado del partido restauración nacional claro Gustavo con mucho gusto en el tema de Fabricio Alvarado bueno Fabricio Alvarado a diferencia de Carlos si ha sido más digamos ha tenido que prepararse mucho más a lo largo de esta contienda electoral el tiempo le ha favorecido para poder no solamente ir entendiendo esta política hemos visto algunos debates donde se ve algún tipo de complicaciones a la hora de Fabricio estar a la altura pero a lo largo de este tiempo que ha pasado desde 4 de febrero hasta prácticamente un par de días antes de la segunda vuelta hemos visto una madurez importante de parte del señor Fabricio Alvarado incluyendo algunas terminologías que no manejaba más que todo en temas económicos el equipo económico que fue presentado es un equipo muy bueno al igual que el de Carlos Alvarado en eso si tengo que serte sincero Gustavo han sido equipos excelentes tanto de un lado como del otro y bueno en el caso de Fabricio que estamos hablando de este candidato hoy en día en este momento perdón si ha mantenido algunas personalidades importantes el señor Luis Mesalles el señor Gerardo Corrales por dar algunos algunos nombres son personas en el ámbito económico de mucho peso y de mucha trayectoria entonces han aportado esa falencia que había tenido en aquel momento el equipo de Fabricio Alvarado Fabricio ha colocado nuevos intérpretes que lo acompañan hoy en día para fortalecer algunas falencias que más que todo en la parte de seguridad y en la parte social y en la parte de economía que digamos son los puntos débiles que ha mantenido Fabricio a lo largo de esta contienda pero como bien dije anteriormente ha ido madurando poco a poco el plan entregado hoy prácticamente en las últimas horas es un reflejo de digamos de las acciones que se tienen que hacer en Costa Rica no es nada nuevo convergen mucho con lo que puede ser el plan de la acera al frente de Carlos Alvarado Costa Rica hoy en día tiene una receta en el cual un presidente de la república llámese Carlos o llámese Fabricio es la que va a tener que hacer se va a enfrentar a un año complicado desde el punto de vista de déficit fiscal viene a estar un 6,2% se apunta a un 7,1% y ni siquiera el 7,1% sino casi un 8% para el 2019 entonces es un reto importantísimo para cualquiera de los dos presidentes y en el caso de Fabricio Alvarado va a tener que cumplir todo este tipo de promesas en el caso tal de ser el próximo presidente de la república ahí en Costa Rica para poder solventar estos problemas los problemas en Costa Rica hoy en día están bañados lamentablemente en un tema de corrupción y un tema de déficit fiscal donde el problema yace tanto en los ingresos como en los gastos en el tema de Fabricio Alvarado aquí vemos que está apuntando a un impuesto valor agregado pasar el impuesto general de ventas al impuesto valor agregado manteniendo un 13% y siempre mantener una una diferenciación con el lado de la salud con la rama de la salud y la parte de educación que si lo vemos bien es prácticamente el mismo plan de fortalecimiento que tiene la asamblea de Costa Rica hoy en día bajo la tutela de Luis Guillermo Solís pero bueno al final son las estrategias que necesita Costa Rica y en el caso de Fabricio y en el caso de Carlos no se alejan mucho de los planes que se tienen que hacer para los próximos meses y próximos años para salvar la economía de Costa Rica que en estos momentos se ve un poco golpeada en temas fiscales bueno muchas gracias a Daniel el especialista Daniel Sucher conversando con nosotros sobre este análisis que hoy les presentamos a ustedes durante esta media hora de al cierre donde pudieron ver todas las caras de los planes de gobierno y también toda la información que se maneja sobre las acciones que en materia económica van a realizar a adelantar los el quien quede como presidente en Costa Rica a ustedes las gracias por compartir con nosotros este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima y nos vemos